Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Latearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante la sombra Te busca y te nombra a vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Buenas noches De nuevo estamos con todos ustedes Para ofrecerles una nueva edición del programa Volver Como su nombre indica Volver Pretende ser un programa Que traiga a colación Aquellos aspectos de la vida de Jin Antiguos, más antiguos Relacionados con la historia Las costumbres y las tradiciones Por eso no es de extrañar Que nosotros pues Bueno En nuestro cometido Siempre hagamos referencia A aquellas fiestas Y aquellas tradiciones Bueno Pues más ancestrales Más antiguas que nosotros tenemos Así como al casco antiguo El casco histórico Que también es otra De las facetas Que nosotros Tratamos de sacar Aquí a colación Fundamentalmente Porque Bueno Pues está Enraizado En toda la historia de Jin Así como Algunos aspectos De la historia de Jin También es nuestro cometido Bueno Pues sacar a colación Aquellos aspectos Que están En la mente En la actualidad De todos los ingenieros Aquellos que hablamos En tertulia Que dialogamos Cuando nos vemos Por la calle Cuando estamos En algún bar Tomándonos un café Y que Bueno Forman El día a día De Jin En este sentido Pues También debemos De decir Que Que nos basamos En la prensa En los medios De comunicación Que nosotros Tenemos en nuestra ciudad Que no son pocos Es una ciudad Verdaderamente Que Con la cantidad De habitantes Que tiene Pues la verdad Es que estamos Muy bien sustidos Creo yo De esos medios De comunicación Que Engrandece De alguna manera La vida cultural De nuestra ciudad Esto viene De tradición Antiguamente Había muy buenos Periodistas Y muy buenos Líteratos Que Hacían Que el periodismo En el Jin Pues ya Se reflejara Desde aquellos Primeros momentos Hay que recordar La verdad El amigo del pueblo El radical Los ecos de Jin Bueno Pues una serie De periodos Adelante Una serie De pueblos Que O sea De periódicos Que Recogían Aquellos anhelos Digo esto Porque En ese ir y venir De esa Contratulia Que Tienen Los vecinos O que tenemos Los vecinos En el Jin Hay varios temas Que últimamente Se están O están en boca De todos ustedes La remodelación Integral Del casco histórico Algunas obras Como la de la calle Gracias El paro Si aumenta Si disminuye Como está La situación La polémica Por el catastrazo En el Jin Los temas De semana santa Por supuesto No podemos Dejar De tocarlos Y por supuesto El reglamento De participación Ciudadana Saben ustedes Que de un tiempo A esta parte Se ha hablado Bastante Del reglamento De participación Ciudadana Una cosa necesaria Todo hay que decirlo Como ahora veremos Y que hace falta En el Jin Y también hace falta Que los ingenieros Nos impliquemos más Para eso Es para lo que hoy Pues hemos traído Al presidente De la Federación De Asociaciones De Vecinos La Fave Como popularmente Se conoce Aquí en el Jin Quique Moreno Enrique Moreno Que lo tenemos Aquí a nuestro lado Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Antonio Encantado de estar aquí Bueno Se presenta Un panorama Ahora bastante Brevemente Bastante detallente Relacionado Con la participación Ciudadana ¿Verdad? Bueno Siempre ha sido así En el Jin El movimiento vecinal Ha estado muy activo Aquí en esta mesa Antes de nada Agradecer Que ya les invita Este rincón Para presentar A todos los invitados Y a esta mesa De sabios Donde yo Bueno De sabios Sé que hay mucha gente Que proviene Del movimiento vecinal O que ha estado Formando parte De lo que es El movimiento vecinal Gracias a Dios Aquí en el Jin Es una cosa Que funciona muy bien Desde hace mucho tiempo No a lo mejor Tan bien O tan eficazmente Como nos gustaría Pero bueno Yo me quejo Ahora te diré Alguna quejica Alguna quejica Así que nada Yo soy mucha gente O sea que todo Bueno también tenemos aquí A su lado Bueno pues a nuestros dos Contestulios de siempre Claro evidentemente A Pepe Roca Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo van estos fríos? Pues estos fríos Se ponen pasado Se ponen pasado Muy bueno Se ponen dos días Bueno Pero los anteriores Bueno Sí que no nos vengan Esos vientos Que por lo visto Han arrancado árboles Ya han arrancado Que no se acuerden de esta zona Que no se acuerden Que no se acuerden Bueno ¿Te han comentado algo De los programas anteriores O qué? No pues como siempre Como siempre Hay personas que te comentan De los temas De que si se ha olvidado esto Que si se ha olvidado En fin Los de siempre Evidentemente Siempre se nos olvidan Y como estamos los de siempre Pues sí Los de siempre Pero los retomamos Exactamente Bueno Y a su lado Pues tenemos a Rafael López Martínez Más conocido Como saben ustedes Con rompe techos Que además Ahora Viene su época Digo viene su época Porque es la semana santa Bueno Estás ya preparando Estoy preparando el año Me han dicho Que a lo mejor El desenclavamiento Puede salir este año ¿Es cierto o no? Sí, sí, sí Bueno Vamos a ver Si nos ayudan Los contertulios Los vecinos Necesitamos 15 costaleros Con 15 o 20 costaleros Salimos Pero además Nos apoyamos nosotros Esto es así Porque el señor Viene acompañado Por lo menos De tambor Exactamente Y muy bien Acompañado Claro Que lo han dicho Y debemos de salir Bueno Ya veremos Si alguien pilla la piedra Yo tiro a la china Bueno Me imagino que cuando empiecen Las tertulias De semana santa Y todas estas cosas Que alguien me pare Por ahí Y me diga algo También Bueno Es que estamos Lo decimos esto Porque poniendo En antecedente A nuestros Bueno Telespectadores Que hubo Una Una reunión De la asociación De cofradías Donde Bueno Se iba a modificar Un estatuto O sea Un artículo De los estatutos De la asociación De cofradías Y al final No pudo ser Porque había que aprobarlo Con los dos tercios De las cofradías Que podían votar Y como no se pudo conseguir Bueno Pues todo sigue igual Entonces Vamos a ver Que es lo que pasa Con la comisión De imaginería Vamos a ver Que pasa también Con las imágenes Que puedan salir nuevas O cofradías Que puedan salir nuevas Y que va a pasar También Con las que ya hay Claro La comisión De imaginería Para unos Si Para otros no Como queda la cosa Bueno Eso Es ahí Como queda Para Bueno Pues para Los programas Ahora que vienen De Semana Santa Que se presumen Interesantes Yo creo que vamos A adelantar la cuarema Sí Eso es como todo La ley Para todo igual Es para todo Bueno Según No Porque Según Porque Yo te puedo decir algo Se está viendo claramente De que no No Ciertas cosas No las han hecho bien Bueno pues mira Yo solamente Te voy a dejar caer una cosa A nosotros Nos ha costado 20 años salir Y aún encima También se nos dijo Y con buen criterio Porque nosotros En la comisión de imaginería La seguimos Y la respetamos Hasta el final Y por eso le hicimos caso Y yo creo que Además Nos ayudó bastante En el acto Del año pasado Y Teníamos pendiente Que Se iba a incorporar Una matalena Pero claro Ahora viendo Que hay otras cofradías Que Que no siguen Y no cumplen Pues yo no sé nosotros Por donde vamos a tirar Por eso te digo Ahora a ver en qué queda Está por ver Exactamente Bueno Quique Vamos a entrar en materia Como queráis Con Juan Roldán Y para Ciudadanas En su primera La primera vez que se En acción muy combativa En 1991 Sí La verdad que El movimiento vecinal Siempre ha tenido Una acción muy reivindicativa Lo que pasa Que como todo Hay que apoyarlo O tiene que apoyarlo Como yo digo Los tiempos La gente Y la situación Muchas veces No todo es que El vecino Tenga ganas De llevar Sus problemas O Sus exigentes Al ayuntamiento Sino que Haya Feedback Como yo digo Retroalimentación Que se alimente Uno y el otro Y que haya un buen entendimiento Una comunicación Para que se resuelvan Esos problemas Luego estuvo Lo que quiere generar El reglamento de participación Luego estuvo José Antonio Vamos a hacer un poco De Maciá Estuvo de presidente Que también estuvimos Ahí colaborando Porque yo Igual que Pepe Roca Pues estuvimos Muy relacionados Con la asociación De Santa Bárbara Sí Nosotros empezamos Con Santa Bárbara Que aún sí Yo creo que fui El primer presidente De Santa Bárbara Sí En los estatutos Estamos en los primeros Fue por vosotros El barrio Y luego Yo conocía a Pepe Ya mucho Tú conociste Y ya me conoció A mí Efectivamente Y ahí estuvimos Las flores del cañón 12 años Sí 12 años Luego estuvo Eduardo ¿No? Eduardo José Eduardo José Eduardo No José Pérez Estuvo José Sí José José Pérez Pero el de la Glorieta También Que luego fue concejal De la Glorieta José Pérez Yo estaba trabajando De técnico Con José Pérez Y después ya Y después Y ahora tú Son cuatro años Ya no estoy presente Bueno En ese aspecto Tú ¿Cómo Qué te dicen Los asociados De la evolución De la FAB Con sus altas Y sus bajas Pues como todo Yo tengo siempre Una metáfora Cuando voy a hablar Del movimiento vecinal Porque sí que es verdad Que la federación local Está involucrada A nivel provincial A nivel regional Nos gusta saber Lo que queda Del movimiento vecinal Antes de nada Situar a la gente Movimiento vecinal Es algo que nació Con la transición española Tristemente Nacieron los partidos políticos Sí Con la democracia Vamos Eso era En 1978 Con la constitución Con la constitución española Nacieron esas tres vertientes La sindicalista Los partidos políticos Y el movimiento vecinal Que intentaba Pues motivar Y generar Lo que es el tema De la participación ciudadana Sabemos que como ciudadanos O vecinos En este caso Tenemos opción Una vez cada cuatro años A decidir Quién va a ser Nuestro gobernante Sí Pero solamente En decidir Pero hacía falta Alguien que mediara Durante todo ese tiempo Esos cuatro años Porque tampoco Una vez que se da la batuta Como yo digo Se da El Dijéramos el poder O el equipo de gobierno Que se ha constituido Va a mandar Sobre ese pueblo Siempre es bueno Que haya participación ciudadana O sea que los vecinos Tengamos algo que decir Sobre cómo Cómo nos están Y por qué Algunas veces Se ha visto A las federaciones De vecinos Se les ha visto No como amigos Sino como enemigos Dentro de los gobiernos Municipales Depende Hay quien dice Que tiene Bueno yo lo he oído mucho En los despachos Del ayuntamiento He oído mucho Que somos Criaderos de rojillos Yo tampoco tengo Tengo al movimiento vecinal O a cualquier A cualquier asociación A cualquier asociación De la asociativa Que sea más de izquierda Que derecha Así que verdad Que a veces Yo creo que Independientemente Yo en ese aspecto No estoy de acuerdo Yo te digo Lo que yo sí he oído mucho Incluso Ha llegado a decir gente Que ha llegado a estar Incluso como yo digo Alcalde En nuestra localidad Y digo pues hombre Yo veo que una asociación Es una Es un colectivo de gente Que se reúne Para tratar un tema determinado Y para velar O mirar por los intereses De la hermandad De cofradías Y hermandades Tenemos la asociación De peña de tamborileros Gracias a ellos Yo creo Que allí tiene una red Asociativa Un tejido asociativo Muy grande Vamos a ver si Entre todos Establecemos un diálogo Entre Vamos a ver Entonces digo Yo Yo he visto Que normalmente Cuando un equipo de gobierno No ha tenido Oposición Del movimiento vecinal Ha estado Bastante tranquilo En ese sentido Sin embargo Espera Espera Un momento Sin embargo Sin embargo Y lo han visto Muchas veces Yo como he participado Sé lo que Es lo que tú estás diciendo No quiero decir Que sea ahora No ahora Yo no estoy hablando Yo estoy hablando De la trayectoria Entonces Se le ha visto Como que Es como una mosca cojonera Es decir Como una mosca cojonera Que se mete aquí Y dice Joder Nos está diciendo Yo no lo veo así Yo veo Que los vecinos Que los vecinos Para modificar La evolución De la ciudad Tienen que participar En ella Por ejemplo A lo mejor Se coge una inercia En una trayectoria Se coge una inercia Y no somos capaces De modificar Y sin embargo Si participaran los vecinos Posiblemente Si podrían modificarse Y tendrían que trabajar Más conjuntamente No sé qué opináis A ver De lo que estás hablando Para que participen Los vecinos Primeramente Tienen que funcionar Las asociaciones Que ahí es donde Tienen que participar Claro Que lo sabemos Para que funcione Los vecinos Tienen que haber Las asociaciones Son las que mueven Todo Me tienen que aglutinar A los vecinos A un barrio Que tenga una necesidad O que tenga Unos intereses Tienen que aglutinar El número de vecinos Que quieran luchar Con esa asociación Para llegar a A cabo La necesidad que tenga Muchas veces Había necesidades Ayer En Santa Bárbara Estando yo Pues hacia Ciertas instancias Al ayuntamiento Solicitando Y pedir La necesidad Que había En algunas calles O bien por el alumbrado En fin Siempre Había que hacer Una instancia Tú lo sabes También muy bien Hombre claro Y de esa manera Ya te digo Es las asociaciones Las que mueven La vecindad Y la unión Para todos los vecinos Y muchas veces Ocurre Que en los barrios Pues hombre Todo el mundo O sea Un alcalde Tiene Como allí Que tiene 30 o 40 mil habitantes Y tiene muchos sitios Donde está Y si muchas veces No recibe El apoyo De unos de otros Pues muchas veces No sabe ni lo que pasa En el Calvario No sabe lo que pasa En la estación No sabe lo que pasa En Santa Bárbara Y sin embargo A lo mejor Con el apoyo Si fuera Con el apoyo De todo esto Si podría De alguna manera Colaborar No es así Hombre Ha estado Como por ejemplo En la Fave Que es el punto Neutral Que es el que tiene Que exponer A todas las asociaciones Los temas Que hayan Uno de más necesidad Otro de menos Pero así creo que son Como tiene que funcionar ¿Verdad? Así es Yo lo veo así Como lo estoy lleno de roca Lo que no se puede hacer Es cada uno Ir por su parte Es decir que Dos vecinas Oye Se nos ha roto aquí Un ladrillo Salen cargando allí Al ayuntamiento Y eso no No tiene nada Es lo mejor Esto Ir allí a la Fave Y luego La Fave hará Un escrito Bien hecho De los vecinos Porque claro Sería eso Ahí todos los días Oye Que a mí Me se ha roto Una lámpara Oye Que a mí me se ha roto Eso tampoco es Lo suyo Es ponerse de acuerdo Ir a la Fave Y la Fave sabe Muy bien Lo que tiene que hacer Un escrito Y entonces Yo creo que Hay más fuerza Eso Que ir yo Por ejemplo Decir Que se mueve Una barra Esa es mi puerta Todos sabemos Que mueve más Un colectivo Que una persona En el ambiente De participación Cuidadán esta pesa Para ambas cosas Tanto para que sea Colectivo Como sea de manera Individual El que pueda presentar Su reclamación Al ayuntamiento Su iniciativa ¿Cómo se plantea Lo de Ponnos en antecedente Lo del reglamento Para participar Y por qué sale Todo esto otra vez Al corazón Mira en 1978 Con la constitución Que hemos empezado Muy patrióticos En plena transición Democrática Ya la constitución Preveía Que una democracia Como tal Podría ser Deficitaria En cuanto a representación Parlamentaria O representación En un ayuntamiento Quiero decir Nosotros elegimos Tres partidos políticos Cuatro partidos políticos Que tienen representación En nuestro En este caso En nuestro ayuntamiento Puede ser que A mitad de mandato Nos demos cuenta A los vecinos Que no están lidiando Por los intereses Que nosotros realmente queremos Pues mediante Ese Esa carestía Que se detectó Se intentó Crear la figura Del reglamento De participación ciudadana Que no es más Que una norma jurídica Que intenta establecer Lo que yo digo Un feedback Una retroalimentación Entre el ayuntamiento Y los ciudadanos A nivel individual O colectivo Para que se presenten Cualquier problemática Que quieran Para que se pueda someter Incluso a una votación Cualquier iniciativa Que se pueda presentar En este municipio Esto ya está en marcha En el año 1991 Que se hizo el primer Reglamento De participación ciudadana Como bien has recordado Tú con Juan Roldán A la presidencia Lo que pasa Que vimos A finales de 2015 Se nos llamó Desde el ayuntamiento El concejal de participación ciudadana Javier Morcillo La concejala de barrios Y pedanías María Dolores Vizcaíno Y decidimos Bueno, hemos funcionado Conjuntamente con los pedanios Las trece asociaciones De vecinos Que están federadas a la Fave Y vimos la necesidad Pues de actualizar Este reglamento Actualizar un reglamento Que lleva más de 20 años Realizado Y que tenemos que traer Pues a las nuevas tecnologías A los nuevos tiempos Hay muchas cosas Que debían cambiar ¿Vale? Hemos hecho un cambio Nosotros presentamos Un modelo En noviembre del 2015 Y el ayuntamiento Pues ha tardado esto Poco más de un año El secretario En redactar Lo que sería El nuevo reglamento De participación ciudadana Se subió al bando móvil A esta publica En varios sitios Para que la gente Presentara alguna alegación O algún cambio Ahí por ejemplo Se puede citar gente Bueno hay gente Que va a colaborar En estos cambios Del reglamento Y lo que más me gusta Es de que Yo creo que este viaje Se dejó abierto Así en el salón de plenos El 30 de enero Cuando se dio la votación Se aprobó la votación En un reglamento De participación ciudadana Que tenía que ser Una continua herramienta En cambio En continuo cambio Quiero decir Sabemos que los tiempos Van avanzando Y quizás muchas cosas Todavía están soletos También es verdad Que hay cosas Donde el vecino No llega a participar Tanto como quisiéramos Y es que Vamos a intentar Seguir luchando Por aquellas otras cosas O matices Que vemos que Es necesario Que los vecinos Tengan parte De O puedan opinar Sobre 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 Nuestros gobernantes Como no gobiernan Y sobre los trabajos Que realizan Y como se realiza Simplemente eso Así en resumidas cuentas Sería más o menos eso La verdad que ha venido Ha sido acogido Con mucha ilusión Por el movimiento vecinal De nuevo Hay muchas asociaciones Que como ellos sabrán Hay asociaciones de vecinos Como habéis dicho vosotros Aquí en esta mesa Tenemos dos presidentes De la misma asociación De vecinos O sea Van rotando Salen Es presidente Claro Es presidente Van regenerándose Van saliendo Nueva junta directiva Y como todo Quiero decir El movimiento vecinal Vuelve a ser como el Guadiana Hay tramos que se ven Tramos en los que estamos Más reivindicativos Y más Implicados en su trabajo Y otras Y ahora como están Como lo defines tú Ahora pues Hay asociaciones muy fuertes Que están trabajando Es que como es un conjunto Hemos dicho Que son 13 asociaciones De vecinos Son 13 Son 13 federal En activo Hay muchas que tienen Y están todas Con sus presidentes Ahora mismo tienen Todos sus presidentes Y están funcionando Esas 13 Serían más Incluso hay pedanías Por ejemplo Donde existía Y ahora ya no hay nadie Que lo lleve O algún otro barrio Donde por ejemplo El barrio de El Palomar No salió nadie En su día Cuando se retiró El último presidente Y aunque la asociación Está creada Los papeles están Está el libro de registro Todo Pero no hay nadie Que quiera hacerse alante Y no hay Pero tenemos en el Calvario Tenemos en Corazón de Jesús En el barrio del Pino La Vega En el barrio San Carlos Del Parque Que casualmente Y hoy me he enterado Falleció el pasado miércoles El presidente fundador Que fue Alfredo Fue algo doloroso para mí Porque yo aprecio mucho a Alfredo Ayudé a que Echar a andar esa asociación De vecinos Y desde aquí Pues quiero transmitirle A su familia Mi más sincero pesar Y lamentar No haber podido estar con ellos En ese momento Porque no me enteré Por decir De mucha gente detrás Mucho trasfondo Muchos presidentes Muchos nombres Mucha gente Que está trabajando Por los vecinos Y a veces más grato Y otras veces menos grato Depende de La respuesta De los ayuntamientos Y la respuesta De O lo que podamos conseguir Como lo ha dicho Pepe Son escritos Que se llevan mil veces Yo sé de asociaciones De vecinos Que se han creado Con el único fin De dotar A una parcela Un barrio de allí De contenedores de reciclaje Y después de cuatro años Luchando por ellos Todavía no lo tienen Es un trabajo La verdad que a veces Desmotivo un poquito Y tienes que estar Muy a gusto con esto Para que No sé Cuando se consigue un triunfo Como puede ser El nuevo reglamento De participación ciudadana Que no es nuestro Que al fin y al cabo Es un reglamento Bueno Y que Que podríamos destacar De este nuevo reglamento De participación ciudadana De este nuevo reglamento ¿Qué aspecto Es el que tú destacarías? Yo destacaría a la gente Si no hay gente Será como el del 91 Quiero decir Es una herramienta Es una herramienta perfecta ¿En qué cambios hay Respecto al del 91? Pues por ejemplo Se ha dado más facilidad Como yo digo Tanto se puede Bueno Eso Siempre ha sido así Realmente Viene a ser Como yo digo Una revisión Una actualización Se puede decir Que se puede Tú puedes participar De la vida política Del municipio Tanto individualmente Como de manera colectiva Siempre me Que vayas Debemos de participar ¿Qué es el problema? Yo es que yo no entiendo El porqué Muchos políticos Piensan que cuando se participa Igual que cuando se toma La palabra en los plenos Eso de la mosca cojonera Lo he oído yo mucho Hay tanto miedo Yo pienso que estamos Todos en el mismo barco Y en ese mismo barco Debemos de colaborar todos Y no porque uno Destape un problema Que haya Lo que se trata Es de solucionarlo Y entre todos A lo mejor Se puede solucionar Mejor Unos con una idea Otros con otra idea Y al final Teniendo buena voluntad Teniendo buena Lo malo es cuando No se tiene voluntad Pero teniendo buena voluntad Se pueden aunar juntos Y estamos en el mismo barco O sea Nosotros vivimos en el JIN Y lo que queremos Es que en el JIN Haya progreso Haya trabajo Haya bienestar ¿No? Sí Haya seguridad Si es algo que nos preocupa a todos Como yo digo Lo normal que nos preocupa Y el JIN tiene una de las redes O los tejidos asociativos Más grandes Tenemos asociaciones para todo Tenemos cofradías Tenemos peñas Tenemos asociaciones Sociosanitarias Tenemos un tejido asociativo Que es increíble O sea Nosotros podíamos Incluso Aprovechando el reglamento De participación ciudadana Pues si hay necesidades Que se detectan En alguna Ya no sea solo el movimiento Vecinal Sino en cualquier asociación Que creamos que es necesario Trabajar O llevar a un pleno De un ayuntamiento O llevarle al alcalde O al grupo de concejales Para que ellos trabajen Por eso Yo creo que en el reglamento De participación ciudadana Nos da esa llave Esa manera Lo que falla es la gente Antonio Este reglamento De participación ciudadana Está desde siempre Pero si la gente no es capaz Yo creo que estamos cansados O que Es lo que yo te he dicho Ya Son Es mucho Intentar trabajar Por tu barrio Por mejoras Que a lo mejor La gente ya está Un poquito Cansada de eso Y lo que no Tiene esa iniciativa De echarse adelante Y utilizar la herramienta No debemos de estar cansados Debemos de estar abiertos Siempre a las cosas Y a los problemas Que puedan seguir No, pero es cierto Lamentablemente Yo creo que la gente Cada vez va teniendo Menos ganas De lo que es comunitario De luchar por bienes E intereses comunes Pero tanto a nivel local Como Hay personas que ya La palabra lo dice De que la unión Hace la fuerza Empezando por ahí Es muy importante Pues haber Un centro colectivo Para que de ahí Se empiece A trabajar Pero llega un momento Que la gente se cansa Que es lo que tú acabas de decir De estar machacando O pidiendo O intentando De solucionar Cientos problemas Y ya llega un momento Y bueno Ya está bien Y te vas abandonando Te vas abandonando Y claro Unos por otros La cosa va a menos Si hubieran refrescos De gente que viene Con la misma iniciativa Y también sabes tú Que en muchos colectivos Hay muchos piques Y muchas historias Yo Lo que más me Veía yo Que en todos los colectivos Esto Resulta que cuando Están funcionando Es cuando la gente Entonces se implica Se implica Se implica Pero entonces va buscándose La otra parte Para que ya No deje De funcionar tanto Sino Que es al contrario Que lo que tiene que ser Es ir progresando Ir viendo Unas veces estás tú Otras veces Estás tú y yo Y tal Pero luego Hay enfrentamiento Y luego desaparece Y luego está Una temporada Que no se sabe nada De ese colectivo De esa asociación Y da igual Te lo digo Porque eso me ha pasado a mí Y me imagino Que a Pepe también La habrá pasado Si que son piques Sano Cuando son dentro De distintos barrios Pero el problema Es que cuando hay Como dos Vamos a ver Cuando está funcionando Cuando deja de funcionar Entonces Una vez que se han enfrentado Ya deja de funcionar Y entonces ya nadie Se hace cargo Pues vamos a ver Lo que tenemos que aprender Es que esto es rotativo Y que unos pasan Otros Y así Tiene que tener Es una continuidad Eso lo hemos detectado Vamos En estos colectivos Suele pasar Casi en todos los colectivos Todo lo que es asociaciones Entonces la gente Dice Pues qué necesidad Tengo yo De tal Pues hombre Es necesidad Porque vives en un pueblo Vives en común Hay problemas Que son comunes Y hay problemas Que tenemos que solucionar No solamente organizar La fiesta del barrio No solamente organizar La fiesta del barrio Que es muy importante Organizar la fiesta del barrio Porque muchas veces Se le ha dicho A las asociaciones Es que Solo están Para organizar La fiesta Para comer y beber Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Hay que solucionar Los problemas ¿Es así o no? Y yo he luchado Porque sea así Porque no sea solo la fiesta Sino que Que está muy bien Que esa es una de las facetas Que está muy bien Es bastante grande Claro La que tú acabas de decir Porque yo precisamente Ya me cansé De hacer fiesta Porque es que La gente no iba A comer y a beber Y llega el momento Que La ilusión que tienes De continuar con la fiesta De hacer la fiesta Y llega el momento Que dice Ya está bien Y me canso Cuando hay cabalgata Hay asociación Si no hay cabalgata No hay asociación Es que eso no es Es que eso No es eso No es eso Y luego Tampoco Yo Lo que me maravillo Es como en los pueblos pequeños Las pedanías pequeñas Isoagramón Etcétera Etcétera Se organizan cabalgata Sí Padre me apartiza Participa la gente De una manera Y ahora mismo Si yo tuviera que decir Y además gente de allí Y luego las ves aquí A la cabalgata Y más sosos que nada No participa Es increíble ¿No? Siempre En cuanto a lo que estás diciendo De fiestas Hay dos maneras distintas De concebirlo La verdad que las dos son buenas Y si me pasa lo que a ti Veo lo que se involucra En cualquier pedanía Todos los vecinos De la cabalgata Es que lo disso Es que lo ves Es palpable Y en Agramón Pasa igual ¿No? Bueno Te apuntas Las diferencias que hay De un reglamento a otro Vale Las decimos Y ya vamos a ir pasando también A temas Trataremos Seguridad Ciudadana Trataremos El patrimonio Trataremos No sé El urbanismo En la zona Las convivencias Etcétera Etcétera Relacionados Con los colectivos Y la solidaridad Bueno Pues Nos vamos unos minutos A publicidad Y enseguida Estamos con todos Que lloro otra vez